Hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos un día más Uy, se me ve por aquí Bienvenidas y bienvenidos un día más al canal de los caprichos de Angel Hoy tenemos un unboxing de la mano de BB Craft Tenemos cositas, ya os adelanto, de scrap Así que no me demoro más Que molan mucho las cositas Vamos a dar paso a la intro y comenzamos ¡Vamos allá! Bueno, pues siempre digo bueno, pero es que es así mi forma de expresar Venga, vamos allá Tenemos muchas cositas que de ganar Así que tenemos luego que trabajar con ellas Así que venga, vamos allá Vamos a ver si nos cortamos Y no quiero tampoco... Me da miedo porque lo que no quiero es romper luego nada Así, venga, vamos a hacerlo poquito a poco Ya sabéis, son cosas de scrap Así que vamos a ver qué es lo que trae Mirad, viene súper bien empaquetado Es un unboxing en toda regla No he abierto nada para poder verlo aquí con vosotros Así que vamos a ver por dónde lo puedo traer un poquito más Aquí para que lo veáis mejor Vale Ya sabéis que es como muy casero Porque yo no tengo esas máquinas así De verlo en altura y todo el rollo Así que... Venga, vamos allá Mirad, después Una vez abierto todo esto de las burbujas Además viene así, súper bien envuelto Ahora vais a ver por qué viene esto tan bien envuelto Esto lo vamos a dejar para el final Y vamos a ver esto ya de aquí Que como siempre nos mandan La hojita para que veamos las cositas que hemos pedido Esto que yo siempre luego lo guardo Tenemos un par de washi tape Vamos a dejar esto aquí Y vamos a centrarnos en esto Y vamos a ir viendo las cositas Mirad, qué washi tape más bonito Madre mía Me encanta No sé si podréis verlo ahí A ver si lo enfoca la cámara Es precioso A ver si lo puede ahí mirar Es muy bonito Es un poquito así como rarillo Parece como si tuviese No sé si lo podréis apreciar Espero que sí Yo creo que desde aquí se ve mejor Mirad Es rarillo, eh No voy a decir que no Pero sí, sí que es rarillo Antes de nada Os quiero también decir Que Vivi Krab Yo ya he colaborado con ellos En otras cosas Como por ejemplo Bueno, es que tiene un montón de cosillas Tiene sobre todo para hacer bisutería Tiene para trabajar con manualidades Tiene de sellos Tiene de scrap Que es lo que vamos a ver hoy Tiene para hacer Que no me saliera la palabra Para hacer velas Tiene para hacer un montón de cosas O sea, millones de cosillas De manualidades Paquetes O sea, echarle un vistazo Porque merece mucho la pena A mí me gusta mucho esa página O sea, siempre encuentro cosas Para hacer nuevas Y no termino uno Cuando quiero empezar otro O sea, que yo os digo Que merece mucho la pena Que os va a gustar Os voy a decir Que como es una colaboración Tenemos un código Que si queréis comprar Y queréis usar mi código A mí me vais a ayudar Un montón Y que además Además del código Os voy a dejar En la cajita de información Os voy a dejar Todo lo que tiene que ver Con todo esto De enlaces El código El enlace a la web Toda la información La vais a tener En la cajita de info Por si tenéis cualquier duda Y tal Pero vamos Que ya sabéis Que me podéis escribir Tantas veces como queráis Que yo Encantada de poder hablar Con vosotras Y vosotros Y ahora vamos a ver Este otro washi tape Que al final Me lo voy a cargar Porque está muy duro Bueno, es que también Yo soy un poquito bruta Mirad Bueno, yo aquí Mirad que preciosidad Es súper bonito Es como si tuviese Parece un acabado Como de plástico O de mantel O algo así Y es ancho O sea, esto es anchito No sé cuánto tendrá A lo mejor Eh, dos Dos centímetros Sí Está muy, muy, muy Muy bien Muy bien, eh Dos centímetros El otro No sé cuánto tendrá El otro creo que tiene menos Vamos a verlo Creo que tendrá A lo mejor A ver Un centímetro y medio Este tiene un centímetro y medio De anchura De anchura Y este tiene dos centímetros Ahora vamos con los troqueles He cogido dos troqueles Pero este creo que tenía varios Eh, así que vamos a verlo ¿Vale? Os voy a enseñar los dos Sí, tenía varios Sí, tenía varios Sí, tenía varios Mirad Os lo enseño Este es como de Eh Tiene como también Algo puesto Pero no lo recuerdo muy bien Pero esto creo que como son Como Eh Plantas Catos Mirad No sé si lo vais a ver Con Sí, así que lo vais Pero parece como si fuese Es que no nos recuerda Ahora mismo Creo que eran como Zanahorias Y no nos recuerdo No sé si podré encontrar Eh Los Las fotos Si puedo encontrar las fotos Os lo pongo Y este Es para macetas Mirad Para hacer las macetas Con los castos Los diferentes castos Y tal Una monería Muy bonito Esto por un lado Y ahora vamos a abrir el otro El otro Troquel Es este de aquí Que es como una lavandería Yo lo he cogido Me parece A ver Si que es cierto que es muy chiquitito Pero la foto Eh Me pareció Muy bonita Y creo que De hecho Yo creo que la guardé Porque mi intención Bueno Ahora lo digo Porque mi intención Es hacer Un cuadro Para Eh La posible Lavandería Que quiero montar en casa Una especie Como de cuarto De lavandería En la planta De abajo Entonces Eh Pensé Eh Ostras Angélica Puedes coger esto Y hacer un cuadrito Así con estas cosas Con las cartulinas Que tienes Y tal Lo puedes ir montando Esa es mi intención Entonces Claro que para eso Tengo que comprar La troqueladora Que todavía no me he decidido Esa es otra Pero si Si me decidiré O sea Estoy ya Vamos Creo que va a ser La Big Shop Eh Pero vamos Me gustaría que Las que me seguís En el canal Eh Que trabajáis de scrap Me gustaría que me aconsejarais Por favor En el tema de troqueladoras A ver que vosotros Que pensáis Y bueno pues Esto es lo que Pues eso Esto es lo que pensáis Que creo que esta es una De las manualidades Que voy a hacer Con Con ellos Con Con esta tienda Con esta marca Y luego Como no me iba a pedir Un pack De sellos O sea Es que Eh Ya sabéis que yo Adoro los sellos Me encantan Los sellos Esto Es un pack Que tiene Un montón De sellos No recordaba Que vinieran Tantos sellos Pero bueno Vamos a ir Abriéndolos Todos Y ahora ya Eh Vamos viéndolos Bueno verdad Me gustaba este pack Porque es que tiene Mucho Muchas Eh Sobre todo Muchas letras Mirad Las letras que tienen No sé si lo veréis Ahí con la Pero mirad Love Hello Love Eh Judge Eh Tad Tienen un montón Con flores Tienen Muchas Frases Que creo que Las puedes utilizar En muchas Cosillas Que puedes Eh Montar Entonces me parece Súper guay Y luego Tenía Como tengo tantas De otras cosas Me decidí Por coger De este tipo Mirar O sea Es que me parece Que tienen un montón De cosas Mirar Las La La imagen De la silla La del globo Un montón Siguen frases La foto Esto me parece Súper guay Para hacer Un Es que hay un montón De cosas O sea Es que Para hacer Por ejemplo Eh Ahí no me sale Eh Por ejemplo Cuando vayas Que quiero hacer Para este verano Algo así De fotos Y cosas de esas Así que Estoy súper motivada Muy motivada Así que me encanta Así que vamos Vamos allá Seguimos viendo Más Seguitos Esto es como Más de agradecimiento Mirad Eh Gracias 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 Thank you Pues está Súper bien Es que viene Viene un montón De cositas Que bien Está muy completo Eh Muy completo Beautiful Tiene maripositas Atrapa sueños No sé mucho De unicornio Pero mira Esto que puedes hacer Un Mira dos Un arriba y abajo Un florero Este lo fue Súper bonito Una carta Bueno Es que me parece Esto Alucinante No me lo esperaba Tan No me acordaba Que tenía tantos Ay Estoy viendo Y uno de heritos Súper bonito Y este es como más Bueno Este me gusta Quizás Menos Os lo enseño Por aquí Así está El derecho Como más Eh Chino Japones Sí Porque lleva Mira Mucho Mucha temática Japones Japonesa Perdón No sé Este me gusta Menos Quizás a lo mejor Eh Las flores de cerezo Esas sí Me gustan Pero Poco más Seguimos Hay por lo menos Tres o cuatro Más La siguiente también Es muy bonita Esta es preciosa O sea Esta del erito Es Una monería Mira O sea Este Lloviendo Me encanta Y esta con los globos Súper bien Y este que tiene aquí La Buah Precioso Vale Quedan tres Este Felicitación de Navidad Tienen un montón De Animalitos Tienen cosas De celebración De Navidad Eh Mira Las frases Que chulas Aquí Típicas cosas De Navidad Uy De Navidad No Perdón De Cumpleaños Perdón Mirar El trato de tarta Las velitas Las estrellas Tal Está muy bien Está muy 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 Completo Y Ya Nos quedarían Dos Este Que es Ah Mirar Como emoticonos Que está muy bien Mirar Es que mirar Que emoticonos Tiene O sea Perdón Me encanta El peso La lavandería Una lavadora Trozos de pizza De comida Cerveza Unas reglas Esto para cuando estás Oye Para viajar Joder Está genial Está muy bien Muy bien Muy bien Y luego Por último De sellos Están Estas frases Que sí que es cierto Que están en inglés Pero bueno Siempre se pueden Traducir Y luego cuando llegue el momento Se la dices en español Si ve que Se la da mal en inglés O se le da mal en inglés Como en mi caso Así que Pero bueno Que está Son muy cookies Están muy bien Y está bien Porque esto Puedes hacer Colorearlo Y luego Usted lo puedes poner En un tono Como plata Por ejemplo O oro Para que resalte Y la joya De la corona De este Se supone Que está Aquí dentro Y se supone Que no debe De haber venido Roto Porque si no Entonces Me da Un parraque Pero esto Lo vamos a abrir Y vamos a ver Qué tal Mirar Viene con otra bolsa Y viene con Un sobre de burbujas Y es Mirar Es para Estampar O sea Una Tabla de estampar Creo que se llama No sé si se llamará Así Y sigue habiendo más Un libro de estampación Puede que se llame No sé muy bien Si se llamará así Porque No lo sé Pero mirar Aparte lleva Esto está pegado Cómo va esto Si esto está pegado A lo mejor Para que no se rompa Si esto está todo No lo sé Tengo que mirarlo bien Para que no Esto tengo que ver Cómo funciona Y todo el rollo Porque no tengo Ni la menor idea Claro Entonces No lo sé Como ya Supongo que será así O no sé cómo va Jeje Pero está bastante bien O sea Esto Lo que pasa es que Soy muy novata Entonces tendré que ver Cómo se utiliza Pero mira Tiene hasta las reglas Y todo Se supone que Tú aquí Lo pondrás O lo pegarás por aquí O algo así Lo que pasa es que No sé muy bien Ya estaría Ya he quitado Las dos Placas De metro pilato Y Ya estaría Y ya estaría Así que Nada Hasta aquí El videíto de hoy Espero que os haya gustado mucho Y que hayáis disfrutado Tanto O más Que yo Yo he disfrutado Muchísimo Así que Nada Que si es así Espero que me regaléis Un like Que le deis Una manita hacia arriba Al canal Para que así le impulsáis Y que os quedéis aquí Que vamos a trabajar Con este Con estas cosillas Sobre todo Vamos a poner en práctica Esta Esta placa De estampación Que sí Que os digo Que Vamos a Aprender a utilizarla Y le vamos a dar Mucha mucha caña Porque ya sabéis Que a mí Me encanta Y porque hay un montón De De cosillas De estampación Así que Vamos a Vamos allá Os voy a enseñar Otra vez Todo lo que tenemos Aquí Que es un montón De casas Mirar Mirar Todos los sellos Que han venido Los dos Wasi tape Y Aquí están también Los troqueles Y este ha sido El haul De hoy De BBKrat Me ha encantado Así que vamos a trabajar Con todo esto Os espero En el próximo vídeo Chao Adiós Adiós Adiós